En presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 904 de hoy lunes 11 de abril del 2022. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 4 3 2 1 Y nuestro número ganador es 4321, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto el número ganador es 4321. Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.